Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba la guerra noche y día, saltando una cerca verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo te descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás. En mi mirar, lágrima clara de primavera, y el gato que está en la oscuridad, saben que en mi alma, una lágrima. Querida, querida, querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo de la vida. No lo sé. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás. En mi mirar, lágrima clara de primavera, y el gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima. Y el gato que está en mi alma, una lágrima. Nosotros somos cada lágrima. Put정을 e Beatriz vamos a utilizar dos blancos conatinglas.